La carrera profesional de Ronaldinho comenzó en el equipo gremio, con Sebastián Lazzaroni como su primer entrenador. Su primera aparición como profesional fue en 1998, en la Copa Libertadores, donde pronto su habilidad y gran dominio del balón comenzaron a notarse por los clubes. Además de la consagración en el partido contra la selección venezolana por la Copa América, Ronaldinho también brilló en la final del Campeonato Gaucho de 1999, cuando anotó el gol de la victoria para gremio contra el Internacional, además de haber realizado audazmente fantásticos regates sobre el capitán Dunga. Su actuación en esa final fue un factor importante en su convocatoria a la selección brasileña por parte del entonces seleccionador Vanderlei Luxemburgo. Un dato curioso sobre la convocatoria es que Ronaldinho solo fue convocado después de que el entrenador de la Seleção sacara del equipo a Edilson Capetinha por haber provocado e involucrado en una pelea por el Corinthians en la final del Campeonato Paulista contra el Palmeiras. En 1999 Ronaldinho, con solo 18 años, marcó 22 goles en 47 partidos. Logró más éxitos con gremio, ganando la Copa Zulminas inaugural. Jugó con gremio hasta el 2000 y con 141 partidos y anotó 68 goles, contando partidos oficiales y amistosos. Algunos lo consideran la mayor revelación de gremio desde Renato Gaucho. En el 2000 el PSV Eindhoven, que ya había llevado a Romario y Ronaldo al éxito en Europa, intentó fichar Ronaldinho, también el Paris Saint-Germain hizo una propuesta de 7 millones de euros por el jugador. Pero con el jugador estrella en el equipo, gremio había aumentado la venta de camisetas, entradas y asientos cautivos en el estadio. Y rechazó la propuesta, habiendo rechazado también posteriormente las recibidas de empresarios italianos de 60 millones y 75 millones de reales del Leeds United. En 2001, el Arsenal expresó su interés en fichar a Ronaldinho, pero la movida fracasó después de que no pudo obtener un permiso de trabajo por ser un jugador extracomunitario, porque no había jugado suficientes partidos internacionales. Consideró jugar cedido con el San Mirren de la Premier League escocesa, lo que nunca sucedió debido a su participación en un escándalo de pasaporte falso en Brasil.